Teología propia clase 4 parte 5 Todo este desarrollo histórico nos lleva al punto central del conflicto entre la ciencia y la religión en los últimos dos o tres siglos. Durante ese tiempo la ciencia ha visto al mundo como una gran máquina sujeta a leyes completamente fijas y predecibles, de igual manera que el funcionamiento de un automóvil se puede predecir mediante una serie de fórmulas matemáticas. Ese universo se concibe entonces como una entidad cerrada en la que no puede haber intervención alguna de afuera. En contraste con esa visión, la fe cristiana ve el mundo como una entidad abierta. Abierta primero en el sentido de que tanto su origen como su fin vienen de afuera, del dios creador que es alfa y omega, principio y fin de todas las cosas. Y abierta también en el sentido de que ese dios sí interviene en este universo y que por lo tanto sí hay razón para orar y para tener esperanza en un mundo mejor. Afortunadamente en décadas más recientes los teóricos de las ciencias físicas han comenzado a criticar la visión científica tradicional del universo como una entidad cerrada y mecanicista. Por tanto es de esperarse que en el futuro los conflictos entre la ciencia y la religión serán menores o al menos que tomarán otro giro. Por otra parte, si bien la ciencia cristiana no puede aceptar la visión de un mundo cerrado, sí acepta la visión de un mundo en el que hay orden. Dios no es solamente el creador de todas las cosas sino también su sustentador. La doctrina de la creación no sólo quiere decir que Dios hizo al mundo y lo echó a andar, sino también que lo sostiene. Por tanto, las leyes de la naturaleza que la ciencia estudia, leyes como la de la gravedad por ejemplo, son parte de la acción creadora y sustentadora de Dios. El mundo de la fe cristiana no es un mundo caprichoso, sino que es un mundo que se ajusta a las leyes creadas por el Dios creador de todas las cosas, visibles pero también invisibles. Así que finalmente, como somos gente que reflexiona en Dios desde el camino, nos preguntamos cuál es nuestra responsabilidad como criaturas de Dios. Nosotros, como ya dijimos muchas veces, la doctrina de la creación no tiene que ver solamente con el origen de las cosas, sino que tiene importantes implicaciones para nuestra vida práctica, tanto en relaciones con el mundo que nos rodea, como en nuestras relaciones para con los demás. En décadas recientes, y cada vez más, nos hemos ido dando cuenta del daño que la humanidad le está haciendo al resto de la creación. Cada año desaparecen especies animales y vegetales que nunca más volverán a verse sobre la tierra, y buena parte de ello se debe a la contaminación del medio ambiente y a la destrucción de los lugares en los que viven esas especies, los bosques, los pantanos, los ríos. En muchas de nuestras ciudades el aire está tan contaminado que hace hasta daño respirarlo. Hay fuertes indicios de que el uso excesivo de combustibles está produciendo cambios atmosféricos y climáticos como el alza de las temperaturas y el crecimiento de los desiertos. Todo esto y mucho más nos lo dicen tanto los científicos como los diarios y periódicos. Sin embargo, no alcanza con el conocimiento para actuar como es debido. Irónicamente, los países en los que hay mayor conciencia del proceso de contaminación del medio ambiente son los que más continúan produciendo esa contaminación. Hasta los cristianos que decimos que creemos que la creación es obra de Dios somos parte de ese proceso y cometemos una injuria contra la creación a cambio de un poco más de comodidad. Lo triste del caso es que en los países tradicionalmente cristianos o donde al menos los cristianos han sido más numerosos por más tiempo es donde se han producido muchos de los productos, maquinarias y procedimientos que más contaminan el medio ambiente. Y más triste todavía es el hecho de que se puede trazar una línea de contacto entre cierta teología de la creación y esas consecuencias funestas para el planeta. Fíjense, fue en base al texto bíblico que afirma que el ser humano el ser humano ha de tener potestad o dominio sobre la creación. Génesis 1.26, que la civilización occidental se lanzó a dominar esa creación mediante la tecnología. En esa búsqueda de dominio, esa civilización colonizó y destruyó a otras y hasta el presente no sabemos todas las consecuencias que esas acciones tendrán para el medio ambiente. Según esta manera de interpretar el capítulo 1 de Génesis, cuando Dios le dio al ser humano potestad sobre el resto de la creación, le dio una carta blanca o rienda suelta para que hiciera con la creación lo que le pareciera o lo que mejor le conviniese. Así que si una montaña me molesta en mis planes de urbanización, simplemente la arraso. Si un bosque tiene buena madera, tengo absoluta libertad para talarlo. Si el río puede servir de cloaca, donde vertir los desperdicios químicos de mi industria, para eso Dios lo puso ahí y a mí me puso para ejercer dominio sobre él. Lo que no vemos en todos estos casos es que la potestad o dominio que Dios le da al ser humano en Génesis es potestad a imagen y semejanza de la de Dios. El dominio de Dios sobre la humanidad y sobre la creación no es caprichoso, no es explotador, no es egoísta, sino que es un dominio en amor. Es dominio en un amor tal que al final Dios mismo se hace carne para sufrir en la cruz. Si como también afirma el testimonio bíblico, somos mayordomos o administradores en nombre de Dios, nuestro dominio sobre la creación tiene que ser parte de esa mayordomía. Si tenemos poder sobre la naturaleza, ese poder nos ha sido dado para que lo usemos en beneficio de la creación toda y no según nuestro propio beneficio, nuestro beneplácito. Esa es la doctrina cristiana acerca de la creación y de nuestro lugar en ella. Y no basta, puesto que no basta con creer tales cosas, sino que hay que llevarlas a la práctica, con razón nos recuerda Santiago que la fe sin obras es muerta. Y quizás la primera obra que tengamos que hacer, quienes estudiamos teología, quienes predicamos, quienes enseñamos, es recordarle a la iglesia que su fe en el Dios creador de todo cuanto existe, exige que nos comportemos en el mundo como quienes de veras creemos tales cosas. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo el Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió, mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al reino de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él.